Para un viverista, las jornadas de trabajo no tienen un principio ni un fin. Puedes empezar a trabajar desde muy temprano y terminar muy noche, e iniciar la siguiente jornada muy de noche y concluirla a cualquier hora del día siguiente. Gustavo González, viverista de corazón y docente de profesión, lo compara con ser padre. Para él, una planta enferma se cuida igual que un hijo enfermo. Estamos rodeados por miles. En un vivero de Santa Inés, Gustavo, Omar y Blanca, nos reciben en medio de Nochebuenas, helechos y teléfonos que crecen pacíficamente en su sitio. Tanto trabajo en emprender, lo que no se ha estudiado es no, adicionar en ello, puesto que todo lo que es materia prima, cada vez sube más y más, y la mano de obra, por ejemplo, que nos cuesta más cara a pesar de todo eso. Bueno, y pues vamos, ahí vamos saliendo. Yo digo que con abundancia todavía, porque tengo un poco de intucional en esto, pero ahí vamos, pasos cortos, pero seguros. Y pues sí, sí me ha costado algo el trabajo. Generalmente cuando se habla del campo, se piensa que, o imaginamos sobre todo a hombres trabajando el campo, ¿no? Rara vez imaginamos a una mujer o conocemos a una mujer que se dedique al campo. No, o sea, yo afortunadamente, pues, la mayoría de mis amistades han sido varones, y los amigos que he tenido han sido amigos que a mí me han ayudado mucho, sobre todo Omar. A mí Omar me enseñó a producir lo que es la Nochebuena, y si tengo alguna duda o algo, él me asesora en eso, sin, incondicionalmente. Él es un gran amigo. En esta área del liberismo, como en todos lados, hay gente que te va a envidiar mucho, hay gente que te va a ayudar y te va a proteger, y donde siempre va a estar al lado. O sea, no, por ese lado, pues yo he sido muy afortunada, porque he tenido gente buena a mi alrededor. Cada uno a su ritmo, pacientemente. Pero si algo sale mal, hay un médico dispuesto a atenderlos, Omar, técnico agrónomo. Blanca, Omar y Gustavo forman parte de la Unión de Viveristas y Fruticultores de la República Mexicana, una asociación civil creada hace tres años para ayudar a quienes han elegido las plantas y flores como una forma de vida en Coautla y la región. Solo en las localidades de Cocoyoc y Coautla se estima que existen más de 700 viveristas. Siendo Coautla lugar fértil, donde más hay agua para la producción de plantas. Tenemos todo el clima, tenemos el clima ideal, tenemos agua, tenemos todo lo que no tenemos, es apoyo. Justamente, y aún así hay trabas para que no terminen de explotar al máximo esta área del viverismo, ¿no? Así es, no faltamos con ese apoyo. Pero bueno, aquí vamos como se la cuenta, paso a paso, pero seguro. ¿En tu caso, cómo nace tu interés al viverismo? ¿Viene de familia? Yo soy técnico agrónomo, yo estudié, soy técnico agrónomo y ya llevo 25 años en esto. Aparte me dedico al pepino y al tomate, soy productor, para comer, comida, y en Coautla, ¿qué plantas y flores son las que más se dan? Aquí, como es el ombligo del mundo, aquí todos se dan, todos somos privilegiados en mantener esta tierra. Por el clima, las condiciones del suelo. ¿En tu caso, qué plantas produces? Nochebuenas, helechos, teléfonos, cunas de Moisés, pepinos y jitomates. Descantia. Descantia, que toda la misma propiedad es la planta de vida. Quienes diariamente pueden enfrentarse a la falta de apoyo de las autoridades, una realidad que contrasta de forma triste con otra afirmación, que esta región es el ombligo del viverismo nacional y que lo tiene todo para crecer aún más. El grupo es propositivo. En los últimos años, junto con la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada Floricultores Nacionales Mundo Verde, la asociación ha propuesto al Ayuntamiento de Coautla varias iniciativas para mejorar la imagen urbana del municipio. Lamentablemente, no han sido tomados en cuenta. Las plantas y flores no son un producto de primera necesidad. Eso está muy claro para Gustavo, quien reconoce que la pandemia de la COVID-19 se convirtió en uno de los periodos más difíciles que han vivido los viveristas de la región. Al suspenderse los eventos sociales, las festividades de fin de año y, en general, las reuniones en las que siempre hay presente al menos un arreglo floral, sus ventas disminuyeron considerablemente. Aún así, lograron salir adelante. Para Gustavo, una de las claves para haber subsistido en la etapa más adversa fueron los ahorros de cada uno y la solidaridad entre los compañeros. Pues comercializamos entre nosotros. Nosotros como los viveristas nos apoyamos a sí mismos. El que tiene margen de tener un buen tiro de venta de mandar un camión o dos camiones de planta tiene la capacidad de comprar planta pequeña con los compañeros para volver a llenar y esto es una circulante de dinero y de apoyo junto a los viveristas. Así es como nos manejamos. Yo en menos eso lo hago también. Cuando no hay movimiento radica en la temporada de ventas que esto es de febrero hasta el mes de julio. Normalmente es la temporada de ventas. Lo demás es prácticamente cascariar y si va a caer y si caen y lo bueno. Pero lo bueno es este periodo de mavera a verano. Ya de ahí con todo el invierno esto es producir y producir y llenar porque muchas veces los viveros se vacían. No es tan suficiente la capacidad de tantos viveristas. Yo no tengo bien el dato pero sé que somos algo así como 700, 800 viveristas en el mundo. Lo que es el área de como yo a Cuauhtla. Cuando alguien tenía ventas bajas y a otro le iba mejor este le compraba a quien lo necesitaba y la dinámica se fue replicando cada semana. A partir de febrero los tiempos empezaron a cambiar. Poco a poco los compradores en masa han vuelto a Cuauhtla en busca de sus plantas. Lo mismo para hoteles de Acapulco que para espacios situados en el norte del país. Para el Sol de Cuauhtla Emanuel Ruiz